Hoy te mostraremos todo lo necesario para poder reproducir tu música, ya sea en sistemas all-in-one, todo en uno, o en equipos más sofisticados y especializados, donde cada parte o componente cumple una función específica y dedicada. En este video te explicaremos las diferencias de ambas opciones, para que puedas tomar la mejor decisión. Bienvenidos a Hi-Fi Market. Al combinar la capacidad de un streaming con una amplificación de alta gama, se crea un producto único. Así es como los Evo de Cambridge Audio solo necesitan conectarse a la fuente de alimentación y a los parlantes para conseguir un sonido de calidad impecable. La línea Evo, de esta genial compañía inglesa y que pertenece a la familia all-in-one, o todo en uno, consiste en un sistema completo para reproducir tu contenido. Es decir, en este equipo viene integrado un network player y un amplificador integrado, combinando así dos soluciones en una. Una de las ventajas que presentan estos equipos es que son muy fáciles de configurar. Enchufa el Evo, todo en uno, a la corriente, conecta los parlantes y ya estás listo para disfrutar de tu servicio de streaming favorito. El equipo se maneja desde la súper intuitiva aplicación de Cambridge. Pede tu smartphone, tablet o notebook. Luego inicia tu servicio de streaming o si prefieres, también te puedes conectar por bluetooth. Elige una canción, dale play y disfruta. Representando a la familia de sistemas modulares, tenemos la fantástica serie CX de Cambridge Audio. La gran diferencia con el equipo anterior es que cada equipo cumple una función específica, es decir, tenemos el CXA81, que es el amplificador integrado, Network CXN V2 y CD Transporter CXC. Al tener esta combinación, logramos tener un sistema especializado, con una calidad superior de audio, ya que cada una de sus partes cumple una función específica. Cada aparato está pensado y diseñado exclusivamente para su función, logrando así un mejor resultado final. En conclusión, el sistema All-in-One ocupa menos espacio, es minimalista, fácil de instalar y de usar, mientras que el sistema modular es para las personas que buscan un sistema más dedicado en sus funciones, que dan un paso más allá. En otras palabras, buscan un mejor sonido con un costo superior en espacio y muchas veces en el precio. Si te queda la duda, ¿cuál es mejor?, te invitamos a probar nuestro sistema Hi-Fi en casa, donde nuestros especialistas irán con las opciones que tú quieras, hasta tu casa. Porque Hi-Fi irá a tu casa. ¡Nos vemos!